...hay esa posibilidad también. ¿Usted entiende que en el veto entonces estaría evidenciada la intención presidencial de crear esos tribunos? Ahí se reafirma la intención presidencial. Si la Corte Constitucional no lo entiende de esa manera, presidente, y le dice ese no es el mecanismo, y a la vuelta de unos cuantos meses le termina cortando ese ingreso... Tendremos que hacer otra ley económica urgente, como estamos haciendo. Estamos enviando una cada mes, como estamos en estado de excepción, estamos enviando incluso dos simultáneas. Así que seguiremos trabajando con ese mismo ritmo y dándole trabajo, pero trabajo positivo, a la Asamblea para que hagan historia. Usted dice, presidente, yo preveo que hay un proceso reflexivo, que cambien de opinión, que respalden el incremento al IVA. Pero si aquello no sucede, ¿usted contempla el escenario en el que se rechace este proyecto de ley? No es que no solo el incremento, estamos incrementando para ciertas cosas, pero bajando para otras cosas que generan empleo. O sea, es la diferenciación del IVA. Entiendo. ¿Usted contempla algún escenario en el que se rechace este proyecto de ley, o en el que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley? Sí, todos son mecanismos constitucionales, todos, pero hasta el último segundo trataremos de convencer a los otros grupos políticos que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, han apoyado a las propuestas de este gobierno y hasta el día de hoy, por ese mismo comportamiento, es que tienen una popularidad de más del 60% por primera vez en muchísimos años en este país. Hay sinergia entre el legislativo y el ejecutivo y creo que deberíamos de mantenerlo así por el bien de todos los ecuatorianos. Presidente, ¿cómo va a lidiar usted con el canibalismo político, con la mezquindad, con esas posturas que van en contracorriente a lo que necesita el país? ¿Cómo procesa usted esa conducta de quienes le intentan poner zancadillas en la Asamblea Nacional? Porque ellos no están viendo lo que el país necesita, sino sus intereses personales y a ellos no les conviene que a Daniel Novoa le vaya bien como presidente de la República porque se convierte en un contendiente electoral con miras a 2025 potente y no lo quieren fortalecer. Yo creo que a ellos igual les puede ir bien. Creo que la opción no debería ser que nos vaya mal a todos. Porque a ellos también le va a ir mal. Por eso no hablaba de mezquindad, presidente. Sí. Les iría mal a todos. Les iría mal al pueblo, les iría mal a los otros partidos políticos, les iría mal al gobierno. Con una mala actitud. Creo que esa actitud no la han tenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy han votado de acuerdo a las propuestas, hemos tenido buena relación con la Asamblea y usando todos los mecanismos democráticos hemos tenido éxito. Ojalá se mantenga así. El resto, el pueblo, será el que lo juzgue. En la Asamblea las organizaciones políticas centran el discurso en el dinero que se necesita para pagar lo que cuesta la guerra. Pero resulta que falta plata también, evidentemente para eso, pero también para otras cosas. Para las cárceles nuevas, para el plan Mi Casa Linda, para el plan de alimentación, para reparación de infraestructura educativa, para dotar de medicinas y de insumos a los hospitales, para pagar lo que se le debe a los gobiernos seccionales, los atrasos a los proveedores del Estado, a eso hay que sumarle, pues, presidente, el 40% del aporte al IES. En fin, podríamos quedarnos toda la mañana haciendo la suma. ¿Qué va a hacer usted para cubrir las obligaciones y lo ofrecido? Porque con el IVA evidentemente no alcanza. A ver, la guerra contra el terrorismo no solo se la combate con fusiles y con balas, también con asistencia social, también con educación, también con apoyo a la familia ecuatoriana. Hay daños colaterales también por la guerra mismo y debemos de ayudar al ser humano. No podemos simplemente hacer como otras naciones en las cuales ha ido bien en seguridad, pero no han generado empleo y crecen menos que el Ecuador, por ejemplo, el Salvador. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Entender que la guerra contra el narcoterrorismo, como digo, no es solo fusiles y balas, es asistencia social, es oportunidades para esos jóvenes que en vez de estar en estos grupos terroristas, pues pueden capacitarse, pueden trabajar, pueden mantener a su familia. Para eso también se necesitan recursos, presidente, ¿de dónde va a salir esa planta? Correcto. Yo creo que nuestra reforma, la cual ha sido propuesta, sí va a ayudar de una manera importante. También tenemos el respaldo internacional, hemos hablado con más de 40 países que nos respaldan, asimismo, grupos empresariales, que están viendo el Ecuador ahora con buenos ojos, lo dice el mismo riesgo país, que en todos los medios salía, subió un puntito, salía, el riesgo país subió, subió. Ahora está bajando bastante. ¿Por qué? Porque estamos dando la percepción y no solo la percepción, estamos dando los resultados de que las cosas están mejorando, de que se está reduciendo la violencia, de que estamos viviendo en paz y de que los ecuatorianos se sienten respaldados. Pero hay cosas que no mejoran, presidente. Por ejemplo, la crisis fiscal, y me va a disculpar que me centre en el tema económico, pero es realmente grave la situación. Mañana es fin de mes y el ministro ha señalado que no va a haber plata para pagarle a todo el sector público, que se va a priorizar a las fuerzas del orden, a profesores, a médicos. ¿Y qué pasa con el resto? Porque las obligaciones son gigantescas, presidente. A ver si en una guerra se incrementan los gastos también en seguridad, se incrementan los gastos de las fuerzas armadas y de la policía. Entonces, le hemos dado prioridad a eso y toda la próxima semana iremos poniéndonos al día con el resto de funcionarios públicos. Pero ha habido también, no ha sido lineal, ha habido un incremento en gasto de fuerzas armadas y de policía. Eso, obviamente, pues genera un incremento total en nómina y en gastos del Estado. En la Comisión de Desarrollo Económico que preside la legisladora Valentina Centeno, se ha señalado que se requieren 1.900 millones de dólares, 1.300 para defensa, 600 para policía nacional este año. Pero la guerra no va a durar un año, presidente. Una guerra, una de las particularidades de la guerra... Uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Exactamente. Uno no sabe cuándo va a terminar. Lo que podemos hacer es tomar las medidas necesarias para que el pueblo se sienta, uno, protegido, y dos, que todavía existan oportunidades mientras peleamos esta guerra. Eso es lo que podemos decir. Nadie sabe cuándo va a terminar. Puede terminar pasado mañana o puede terminar en dos años. Asimismo, en la guerra de Ucrania, con Rusia pensaban que iba a durar una semana, siguen ahí peleando. Ojalá la de acá no sea tan extensa, presidente. Presidente, 8.000 millones de dólares de déficit fiscal. Ese hueco, ese abismo, presidente, lo convoca usted a abordar de una manera, no sé, quizás más firme, quizás más próxima, el tema de los subsidios. O sea, el ministro Vega en este espacio dijo que a mediados de enero le iba a presentar un plan muy estructurado, muy completo, para que usted tome las decisiones del caso. ¿Ya lo tiene en sus manos? ¿Ya lo ha revisado? Sí, empecemos desde la realidad que el déficit fiscal del año 2024 no pasa los 6.000 millones. El problema, el problema es que venimos arrastrando desde el gobierno pasado 4.600 millones de dólares en atraso, que termina pateándose hasta el día de hoy. Ese es el problema. No es que nosotros hemos incrementado el déficit, es que la suma de los retrasos más, el déficit del 2024, lo ha hecho más alto. En términos de subsidios, nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. Cuando dice, presidente, no vamos a afectar los subsidios que tienen impacto en la masa o en el pueblo, entiendo, y usted me corrige si me equivoco, que no se toca el subsidio al gas. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. ¿Al diésel tampoco? Al diésel tampoco. Tiene que ir, que esto lo vengo hablando desde la campaña, es que la única manera en volver sostenible la eliminación de subsidios en el tiempo, sin transmitirle todo el gasto o todo el costo adicional al consumidor, es con mayor eficiencia. ¿Y a qué me refiero con mayor eficiencia? Una red eléctrica que funcione mejor, punto uno. Dos, un sistema de refinamiento nacional en el cual podamos refinar diésel nacional y spray oil nacional, que hoy en día no se lo hace. Por eso tomatismo, pues presidente, años. Por eso vamos por partes. Entonces primero, no tocamos ni gas ni diésel. El resto sí. ¿A quiénes sí tocan? El resto...